Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Reacción en Cadena, en la víspera del arranque de la Lixco, 2023, ese torneo binacional entre la Liga MX y la MLS. ¿En dónde estamos parados? De entrada, a mí me gustaría hacer esta reflexión. Evidentemente, toda la atención está centrada a Lionel Messi. Hay muchos ilusos que descubrieron apenas la Liga de la MLS hace ocho días cuando llegó Lionel Messi. Les tengo noticias, el Inter Miami es el peor equipo de la Liga Profesional de Fútbol de los Estados Unidos. 22 partidos jugados, apenas cinco victorias y una racha de 11 juegos sin ganar. La mitad de lo que va del campeonato, el Inter de Miami no ha podido ganar. Es el lugar 29, el 15 en su conferencia y el 29 en una tabla general. Entonces, ¿a qué va mi comentario de hoy? ¿Qué Cruz Azul les gusta o no? Y aún sea el último lugar de la Liga MX es favorito. Bueno, quitémosle lo de favorito. El amplio favorito para ganar este viernes en el estreno de la Liga Cup. Y Lionel Messi que ni siquiera va a jugar. Son dos partidos, ¿eh? Otro contra la Atlanta United. Hoy yo veo a Lionel Messi, que lo lleva a la MLS en la parte final de su carrera, a un espectáculo Circento. A quien lo paseen por todos Estados Unidos. Así como en aquellos viejos circos del cíclope, del hombre de dos cabezas, ¿no? De la víbora que tiene patas, del gato que tiene tres pies. Así, así van a pasear a Lionel Messi. No tenemos que focalizarnos en Lionel Messi. Lionel Messi apenas llegó, él está viviendo su vida, es el campeón del mundo. Tenemos que enfocarnos a lo que realmente viene. ¿Es una buena apuesta? Yo creía que sí. Es una buena apuesta. Y que habrá algunos detractores del torneo, evidentemente, ¿no? Pero que este torneo va a prender siempre y cuando dos equipos, y no es Messi, no es el Inter de Miami, sean los protagonistas de esta Liga Cup 2023. Y saben a quién me refiero. A la Chivas y a la América. Si estos dos equipos logran tener un protagonismo en este naciente torneo, va a ser todo un éxito. Es la oportunidad para que América y Chivas demuestren su grandeza. Hoy están construyendo proyectos deportivos que hacen ilusionar a sus aficionados. Y a partir de ahí, vendrá el momento de que este Alixco pueda dar el salto. Podremos platicar si a Polkivici y si o no y por qué van. Es el camino. Es el camino del extremeo deportivo en este tipo de plataformas. Hoy es a Polkivici, que tiene una relación a 10 años con la MLS, de ganar, ganar. Ganan también los jugadores en este torneo. Ganan los clubes. En verdad, antes de prejuzgar y dar por sentadas varias situaciones, dejemos que avance esto. Dejemos que se estrene. No esperemos juegos de Champions League. Esperemos juegos de Champions League como son en los playoffs. Sí, no va a ser un gran nivel deportivo. Pero de que seguramente es el primer paso para experimentar la Liga MX, más cosas en Estados Unidos, es una gran realidad. No seamos ilusos. A Messi lo vienen a pasear. Cruz Azul debe de ganar mañana. Y América y Chivas tienen que forzosamente, por encima del Cincinnati, por encima del LFC, por encima de los equipos que lideran la MLS, ser y demostrar realmente que el fútbol mexicano es el que manda a nivel de clubes. Porque ahí están las estadísticas de la CONCACAF, CONCACAF, CONCACAMPIONS, como se le conoce. Ahí están las estadísticas. México tiene que dominar este torneo. Mañana es el inicio. Comenzamos. Reacción en cadena. También ustedes tienen que pensar una cosa. ¿Por qué hay tanta gente ahorita aquí? Es por Messi, ¿verdad? No, es por ti. Espéreme. También hay dos cosas importantes. Las dos instituciones que representan los jugadores. Cruz Azul es de las… una de las cuatro grandes del fútbol mexicano. Entonces, yo creo que también tenemos una estatua y merecemos un respeto. La verdad. Y Miami también es un equipo importante dentro de la MLS. O sea, no es un jugador, no es solo Carlos, no es solo Messi. Es una institución. Y todos también nos merecemos un cierto respeto. Bienvenidos, bienvenidos, amigos. Qué gusto saludarlos. Esto es… Reacción en cadena. Prendiendo todos los motores de la League Scope con Miguel Ángel Luis Castillo, Brom Guerrero, servido Enrique Beas. Estamos listos para afrontar lo que será los nuevos tiempos del fútbol mexicano enramados, enraizados, cruzaditos de pierna, empiernados con la MLS. A mí me preocupa lo que decía Luis Castillo de alguna u otra forma, de manera también paralela, que ahora resulta que con Jordi Alba, que con Busquets, que vendrá Andrés Iniesta y tendríamos que poner también ahí paralelamente a Luis Suárez, que un equipo sub 40, ¿no? Vaya a ganar, como creen, con el Tata Martino. Qué bien se ve el Telier ahí, ¿no? Echando trabajo al Jorge Telier. Se le extraña el canijote ese. Taylor, 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 se le extraña el canijote ese haciendo berrinches con la selección mexicana, comiendo asados en el piantau allá del sur. Fíjense que a mí se me da un dejo de decir, híjole, imagínate que la MLS gane con un sub 40, qué tan jodida está la Liga de Estados Unidos. Pero es lo que nos tocó vivir. Es lo que nos tocó vivir. Y yo no creo que tenga que ser el animalito del circo, Leo Messi, ¿no? Al contrario, Leo Messi es un futbolista, es un futbolista tremendo. Pero la Leeds Cup no es de Messi. La Leeds Cup, ya lo dijiste, Luis Castillo, es de Chivas y es de América. Es la ilusión que el Guadalajara o el América la gane para llenar estadios en Estados Unidos. Porque el fútbol mexicano, porque el fútbol mexicano realmente ya tiene mayor penetración en Estados Unidos. Y por eso la Leeds Cup dijo, vamos, tú y yo de la mano, yo pago, paguemos. Órale, ¿cuánto es? ¿Sea 100,000 dólares por partido para los jugadores? Porque mi sindicato me lo pidió para que jugaran. Ahí va, papá. Lo pagamos, porque necesitamos dar un siguiente paso. Ojalá que se lo tomen muy en serio los clubes y sea un agasajo del torneo. Abraham Guerrero González. Abraham Guerrero González. Pero como no entendí, no entendí. O sea, a los jugadores de los equipos de la MLS sí les va a caer una lana por partido y a los de la Liga MX no. También a la Liga MX. La única diferencia es que yo no sé si los clubes mexicanos vayan a agarrar ese dinero que está destinado para los jugadores, porque ahí hay un sindicato mucho mejor trabajado. No, no va a pasar. O sea, aquí lo tomo. No, pero el dinero, o sea, ¿a poco la Liga MX ya tiene dadas de alta las cuentas de todos los jugadores? No, pero seguramente la asociación, hay el sindicato de que hay una asociación, es que eso es vía el sindicato de la MLS. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que incluso hace, en Minnesota estuvimos, sí, en el Juego de Estrellas hace dos años, ahí se sentó Álvaro, el presidente de la Asociación de Jugadores, Álvaro Ortiz, Edson Luis Suárez, con sus pares del sindicato de jugadores, y ahí es cuando lograron ese acuerdo. No es que surgió hace dos meses, es un acuerdo. Entonces, lo que hace MLS le entrega a la unión de jugadores, y la unión le traspasa a la asociación, y la asociación es la encargada de distribuir las ganancias a los futbolistas en nuestro país. O sea, va a tener, clubes va a tener su ganancia, y el jugador va a tener su ganancia. 100 mil dólares. Pero, 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 sí. A repartir. Y entrando en el tema que ponía Luis, o sea, entiendo lo de Cruz Azul, que es el obligado y todo, yo abonaría otro, ¿eh? Yo no sé por qué hay tanto detractor de la Leeds Cup, y lo hemos platicado durante toda la semana. Es un esfuerzo tremendamente novedoso. No lo dejó la UEFA hacer, ¿no? La famosa Superliga. Pues aquí ya se mezclaron dos ligas que son de distintas nacionalidades para un campeonato. Y lo que más me gusta, abiertamente, es el formato de mundial. Que en un mes paremos todo para darle el foco y disfrutar un mundialito de clubes estilo MLS, Liga MX, cruzado. Ese sentido, o sea, a mí el que trae mayas me atrae mucho más. Ojalá que, ojalá, por eso yo lo decí, por eso recalco y repetí, durante tantas ocasiones lo tomen con seriedad los clubes. En el momento en el que le den esa seriedad los clubes y no caigan en el mentado speech de muchos de los colegas que no les gusta el torneo que dicen y que va a ser una pretemporada, vamos a ganar todos. Pretemporada no lo es porque el MLS está en el último tercio, arranca ya en el último tercio de su campaña. Pretemporada no es porque aquí ya jugamos tres jornadas. Porque ya jugamos tres jornadas. Es pretemporada, veas, es pretemporada, ¿no? Pero bueno. Me extraña que digan que es pretemporada porque conocemos los ciclos de trabajo de un equipo, ¿no? Pues sí, es que así. Y nos vamos con la falta de decir que no es una pretemporada. Platiquemos con algún entrenador, con un preparador físico, cómo es esto. Pero no es una pretemporada. ¿O sí? Abraham Guerrero lleva toda la semana diciendo que es una pretemporada. En el sentido estricto como lo estás poniendo, evidentemente hay ciclos de trabajo, pero en el sistema futbolístico este torneo era para que se jugara... Cachetadona, Abraham. Así, mira. Periodicazo, Abraham. Periodicazo, güey. Tan es un torneo de pretemporada que, señor, veas, su gran deseo el día de hoy es ojalá y los clubes lo tomen en serio porque sabe que en el fondo, por haber cortado la liga, por lo que significa meter un torneo al inicio de otro, tres jornadas después de que iniciar otro, puede significar que lo tomen como si fuera un amistoso, un partido es amistoso. Yo tengo mis dudas. Partidos de pretemporada. Porque a los jugadores le metes dinero, y vámonos. Pero el dinero va a ser por participar o por llegar hasta dónde. Porque también es eso. No, es por participar. Por juego. Por juego, entonces tienes más juegos, clincaja, 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 ¿no? O sea, es decir, si lo ves desde ese punto, tienes garantizado 200 mil dólares a los futbolistas. Garantizado. Avanzan otros 100, avanzan otros 100. Imagínate, o sea, yo veo que eso es interesante para, como se dice comúnmente, el futbolista no se eche a la maca, ¿no? ¿Tú crees que el futbolista no va a querer salir a jugar, a ganar? No, pues todo, por dinero, todo, ¿no? O sea, cuando pones dinero, por supuesto que todos. Ahora, tú lo dijiste bien, 100 mil dólares a repartir, ¿no? Para que no sea más bien del preto. Ay, 100 mil dólares a cada jugador por juego, tampoco va por ahí, ¿no? Por eso, pero a ver, estamos hablando de 1.700.000 pesos por partido. 1.700.000. Pues ojalá y le tomen la seriedad por esa prima de 100.000 dólares, no porque es su trabajo, sino por esa prima, ¿no? Ya deja tú de que sea su trabajo y de que lo tengan que hacer bien, por esa lana. Pues sí, ¿no? Por cierto, si usted quiere ver un mes gratis la LixCop, suscríbase. Ya después, si quieres, se da de baja. ¿Y cuánto dura? Un mes la prueba gratis. ¿Pero sí te dan los partidos? ¡Claro! Claro, es que ¿por qué no confía en la segunda persona? Pues porque no leen. No, a ver, pues yo de por sí ya pago ese servicio por otras cosas. Pero la gente que quiera ver la LixCop puede pagar. Puedes ver mañana al Inter contra la Cruz Cruz gratis. Gratis. Es un primer mes gratis. ¿No? Vamos a ver. A mí me da la atención que ocupemos a veces nuestros espacios para destruir en lugar de construir en conjunto, ¿no? O sea, es decir, ¿para qué la pagan? ¿Qué tal? ¿Qué? O sea, como que dándonos patadas a nosotros mismos, ¿no? Ok. Hoy lo tiene Apple TV. ¿Nadie dijo eso? Entonces, no, yo lo digo por leer las redes sociales de muchos colegas. Yo no sé si están muy enojados. El güey le claman a ellos. Ocupa este foro. Yo quiero usar este foro, mamá. Que no te parezca. Que sí nos metemos con el periódico. Aquí no, el perro. Está bien. Aquí le metemos. Aquí voy a ocupar este espacio para decirle a todos los compañeros y colegas que seguramente han de estar enojados y encabritados porque a la mera hora les quitaron el partido del Inter, justamente Televisión Azteca. Bueno, el punto es, hoy los derechos lo tienen en su mayoría Apple TV. Y al final, como dice Luis, si les gusta el producto, adelante. No les gusta. Perfecto. Pues no, no pasa nada. O como le digo yo, yo ya no tengo desde hace rato más allá del fútbol, sino por otras cosas. No pasa nada tampoco. Y ojo, para que la gente tampoco lo entienda un poco en el consumo, es si tú tienes ya la plataforma que pagas creo que 80 pesos al mes o 69, no me acuerdo. Los que, como dice Abraham, ya lo tenemos por ver Tesla y otras madres y que no es un anuncio pagado este. Sí. El tema es que cuando tú quieres ver los juegos de MLS todos, hay un pase completo como el de la NFL Ticket. El Season Pass, ¿no? El Season Pass, ese Season Pass tiene otro costo independiente. Y aún así, de todas maneras, hay varios juegos de MLS que te los ponen en la plataforma de Apple TV. Como evidentemente vas a ver varios juegos, los que tienen Apple TV, de la League Cup, más no todos. Ahí hay que sacar el Season Pass, como dice Luis, ahorita te regalan un mes de prueba, ¿no? Que yo estuve ahí viendo, digo, yo la verdad no sé si lo tengo, lo desconozco, yo soy de los que no tiene esto, pero mira, a mí me llamó mucho la atención, e insisto, ¿eh? No es un comercial, me parece que hacia allá vamos, aquí está, ¿no? Entonces, te das clic acá, digo, no lo voy a poner porque se puede bajar, pero tiene contenidos, mira, tiene contenidos exclusivos, o sea, es decir, hacia allá vamos, o sea, hacia allá vamos, y aquí entras y ves, ah, para el partido de Cruz Azul Inter Miami, ¿no? Después trae varios contenidos, hacia allá va el deporte, ¿no? Y no por algo Apple TV firmó un contrato a 10 años con la MLS, quiere meterse en el contenido de extremeo deportivo, esa es una realidad, y este es el gran, la gran prueba, ojo, que lo platicamos en la tarde, Apple TV es, mira, por ejemplo, hacemos Netflix tiene 231 millones de suscriptores a nivel global, Amazon 200, Luego, vamos con los que nos interesan a nosotros, HBO Max tiene, imagínate, de 231 y 200, caemos hasta 81 millones de HBO Max, aquí en México vemos la Champions, luego viene con 51 millones para Monplus, que en México vemos la Premier League, y de ahí Apple TV viene con 40 millones a nivel global, sin haber platicado con alguien, la apuesta es el crecimiento a través del contenido, deportivo, ¿no? Y seguramente la data y el propio, es el, hay como la cofetel, nos dará seguramente al final de año estas cifras del crecimiento o no de estas plataformas, ¿eh? Y Prime, y Prime, y Prime lo intentó en Estados Unidos con los jueves por la noche, y seguramente Star Plus estará aventando otras. Amazon Prime en Estados Unidos trae béisbol. Sí, y por ejemplo, Peacock en Estados Unidos trae Premier League, y trae NFL, trae varias cosas, ¿sí? O sea, yo no estoy en contra de las plataformas, yo, yo tengo las mías, algunas le comparto a Luis, ¿no? Y a ti, si quieres, te comparto, estoy en contra de eso, pero, bueno. Sí, pero qué, vamos a ver. Pero, yo creo que hoy vienes de malas, Abraham, ¿qué te pasó? No, ustedes vienes de malas. Se te nota que, este, que sí, son, ah, sí, dale, adelante. Ya, 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 ya debatió, ya debatió un rato Abraham con los regios, están hablando más de lo del desmadre de canales, de otra cosa, como que está descanchado en ese sentido el que Abraham Guerrero. Vamos a hacer una pausa, compañeros, vamos a regresar, porque queremos hablar también de lo del Tata Martino, Tatita Martino de mi vida. No, no, no. Es una realidad que hoy nos toca estar acá, que tenemos que enfrentarlo, y, y te digo, nosotros, eso es lo que queremos, ¿no? seguir yendo en ascenso y lo veo como una competencia buena que a nosotros, como lo dice Tuca, nos da como un poquito de break ahí para estar y enfocarnos en esa competencia y hacer grandes cosas porque te digo, yo lo presiento así pero también lo tenemos que plasmar dentro del campo que es algo bueno lo que puede pasar acá y es como que esa confianza transmitirla ahora al torneo mexicano Tampoco hubiese sido lógico tener la posibilidad de renovar lo que se hizo finalmente estuvo mal hecho y había que salirse y respecto a lo que pienso y a lo que podría hacer, sí entiendo que puede ser mucho mejor de lo que es porque las herramientas están lo he mencionado muchas veces, sobre todo cuando era el entrenador y cuando sentía que sí tenía el derecho y la obligación de tocar determinados puntos que me parecían muy importantes para la evolución del fútbol mexicano creo que se tocó un extremo muy delicado con la decisión sobre Diego Coca y también ahora hay que tener sumo cuidado en los pasos a seguir porque esta historia finalmente no solamente en el fútbol ni solamente en México es para la vida, de andar por los extremos es un tanto difícil y en México y sobre todo en el fútbol se está muy acostumbrado a andar por las líneas Continuamos, continuamos amigos de Reacción en Cadena ya escuchamos al Tatita Martín hablando de selección mexicana Perdón, perdón Enrique, ¿hasta cuándo le van a seguir preguntando de la selección a Martín? Mira, yo creo que hay muchas verdades que todavía no se han platicado y creo que el Tata mientras no vaya cerrando en verdad ese ciclo porque sabemos que él está diciendo algunas cosas normales y todo pero hay secretos que yo creo que el periodista seguirá tratando de buscar la manera de que se vayan contando porque conforme pasa el tiempo también te vas enterando tanto de los jugadores como de los directivos también de la contraparte de otras historias paralelas del Tata Martino entonces yo sí visualizo que el Tata Martino seguirá haciendo nota hasta que él en lugar de caer con este disco rayado todo también vaya entregando un poquito de mayor sensatez Pero hoy muestra parte de esa sensatez al decir que ya no tiene derecho de hablar tanto de la selección mexicana por eso te decía, si ya no quiere hablar ahorita ¿hasta cuándo le van a seguir preguntando? Yo soy de la idea de las veces que sean necesarias hasta que diga qué realmente pasó porque no nos ha dicho qué pasó en el gran fracaso del fútbol mexicano en los últimos 40 años no ha dicho por qué se dejó controlar o no por los jugadores no ha dicho por qué este distanciamiento con Chícharo Hernández no ha dicho por qué John de Luisa lo respaldó tanto y si él respaldó a John de Luisa no ha dicho por qué si realmente él le dijo a John de Luisa si se va a torrado me voy yo ¿por qué no se fue a la mera hora? cuando corrieron a torrado eso, o sea, hay que preguntarle las veces que sea necesaria y todas estas historias depende que se le pregunte porque tus preguntas son muy puntuales tus preguntas son muy puntuales y son temas importantes entonces sí hay que seguirle preguntando pero depende qué es diferente una cosa es lo que tú estás planteando las preguntas y otra es ¿qué piensas de la selección mexicana? ¿qué va a pensar? pues nada, ¿no? va a ser políticamente correcto pero el día que él vaya y le pregunte realmente exactamente oiga, oiga, te opina de que el Vox Populi en México dice que se dejó ganar por Argentina ¿o no? es una duda que tienen los mexicanos de acuerdo ¿sí o no? que ya sabía que iba a trabajar con Messi en este verano exactamente o sea, estás estás entrando ahí en una cuestión ahí de suposición ¿de supositorio? que ojalá que ojalá lo del Tata Martino por eso te digo tenga también la tranquilidad al estar muy cercano al mercado latino al mercado mexicano en Miami es algo que se lo va a encontrar todo el tiempo ¿no? cuando vengan las charlas de nuestros colegas de Apple que están trabajando que son de varios medios que estuvieron seguro también ese apetito informativo que que le caracteriza a a nuestro ADN a los que nos dedicamos a esto Gerardo sabrá que que tendrá que sopesar más pronto más pronto que tarde ese tipo de dudas que hoy que hemos manifestado o sea podrán decir lo que quieran pero ir al último lugar del MLS sé que pobreza de Tata Martino imagínense no porque es con Leo Messi pero ya con el equipo ¿dónde tiene la cabeza el señor Martino? en manos de ese tipo de que estuvo la selección mexicana en un hombre que solo ve por él creo que también ahí tú lo estás diciendo ya desde desde la vísera secuestró la selección nacional yo sí creo yo sí creo eso y está la 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 visión tan obtusa de este señor que ¿dónde está entonces el hombre que dirigió al al Barcelona imagínate ser el comparsa de Messi está bien a eso hombre teníamos como entrenador de la selección nacional tampoco hay que ser de esa forma tan drástica ¿no? porque ¿quién eres tú para decirme lo que yo tengo que decir? no el enojado soy yo o sea primero fue primero fue de yo ocupo la plataforma y ahora tú ¿quién eres para decirme? ¿quién eres para decirme si soy drástico o no? pensé que el otro estaba de vacaciones o tú cuando el Tata Martino vea yo yo la verdad creo que sí nos estafó nos estafó nos estafó el Tata Martino nos estafó el Tata Martino de acuerdo y está en el lugar 15 y tiene 36 puntos pero te digo algo te digo algo tiene 18 puntos ¿no? el equipo de Miami queda el último tercio del torneo estamos hablando no va a llegar a playoff no va a llegar a playoff no empieces bueno si los mete es el lugar 9 que es el el DC United 12 puntos iluso bueno yo nada más lo pongo ahí sobre la mesa o sea si gana US Open Cup ahí sí gana ahí sí gana o sea ¿cómo le faltan a un equipo que tiene 11 partidos sin ganar la mitad del campeonato? de eso de eso que el Tata Martino sea un vividor yo creo que si estafó al fútbol mexicano ¿quién dijo que es un vividor? no reconoció no reconoció el cómo se le fue el proyecto de las manos pero de todas maneras creo que general el Tata Martino hoy tiene una gran oportunidad que la forma en la que se fue de la MLS se fue siendo campeón con el Atlanta United y la obligación que hay con este proyecto que le están armando en Miami es de ser campeón esa es la realidad es un vividor pero de que medró en el fútbol mexicano y con el sentimiento de 140 millones de aficionados es una realidad ¿les gusta o no? ahora sí que les guste o no les guste ¿algún comentario más del Tata Martino Abraham? no nada tiene razón Luis en todo lo que ha dicho ojalá que no vuelva a ganar nunca en su vida un partido ojalá es verdad a ver porque somos aficionados a la selección oye ojalá no vuelva a ganar no pero ¿por qué le decías algo así? pero ¿por qué le decías algo así? el Tuca Ferretti el Tuca Ferretti tiene que ir a abrazar al Tata Martino ¿cómo? el Tuca el Tuca Ferretti o no no lo sé veámoslo mañana si tú fueras el Tuca ¿qué harías Luis? o sea si fueras el técnico que un técnico hecho en México con tantos años en México con esa trayectoria del Tuca ¿no? que incluso candidato a selección nacional ves a Martino después de Catar que lo vas a ver ahí en la cancha ¿lo saluda? pues yo creo que el que tendría que ir a saludar porque las reglas de educación así lo marcan es el anfitrión ¿no? pero tú ¿qué harías? por educación buenas tardes ¿no? pero nada más así con yo tengo diferencias con muchas personas y me saludan y los saludo como corresponde por educación ¿no? ¿hay alguna de esas personas aquí? no, aquí no ¿no? en este cuadro ¿no? si estás enojado Luis en verdad dime avísame güey y te mando un abrazo a la distancia vamos a pausa arrancamos con la información más relevante del fútbol internacional en reacción en cadena el Inter de Miami sigue armándose con exfutbolistas del Barcelona el club de David Beckham ya logró contratar a Lionel Messi Sergio Busquets y recientemente a Jordi Alba quien al igual que estos últimos dos llegó libre tras terminar su contrato con el club Blaugrana a estos nombres podrían sumarse Andrés Iniesta y Luis Suárez el mediocampista español terminó su aventura en Japón y ahora podría llegar gratis al Inter de Miami el caso del delantero uruguayo es más complicado ya que tiene una cláusula de rescisión con el gremio de 70 millones de euros y el club brasileño no está dispuesto a negociar con el equipo de la MLS el proyecto comandado por el Tata Martino continúa reforzándose con todos estos jugadores que lograron ganar la Champions League con el Barcelona en el 2015 Marcelo Flores no continuará con el Real Oviedo la próxima temporada y tendrá que regresar al Arsenal Martín Peláez presidente del equipo informó que el delantero mexicano saldrá del club tras un año a préstamo en el que no pudo brillar como hubiera querido Marcelo disputó 13 partidos de Liga y 2 de Copa del Rey en los que no pudo marcar ni asistir ningún gol arrancó el Mundial Femenil que se disputa en Nueva Zelanda y Australia el equipo neozelandés venció 1 por 0 a Noruega en el debut del torneo Hannah Wilkinson anotó el único gol del partido en el otro encuentro Australia venció 1 por 0 a Irlanda con un gol de penal anotado por Steph Keighley este viernes debutará la selección de Estados Unidos cuando se enfrenta a las 7 de la noche a la selección de Vietnam continuos amigos de Reacción en Cadena ayer tuvimos la oportunidad de platicar en este colectivo de trabajo que ya sabemos que ya saben que pueden escucharnos encontrarnos en Octava Sports en Radio Centro de Deportes en La Saga en SDP en este colectivo de esta cofradía de buenos compañeros de colegas de espacios para que escuchemos lo que nos dijo Miguel Herrera justamente para los micrófonos de Radio Centro de Deportes charla muy interesante hablando de League Cup de la selección mexicana y otras linduras ¿Y qué te parece este parón por la League Cup? ¿Cómo lo recibe el equipo? ¿Cómo lo recibes tú? ¿Qué tanto te cambió el esquema? ¿Los mesociclos? ¿Los microciclos? ¿Todo este tema de preparación que también uno debe de tener? Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Gusto saludarlos a los dos muchas gracias por la entrevista como ya lo teníamos planeado la verdad es que tampoco nos sorprende porque ya estaba planeado ya estaba al lado desde antes de empezar el torneo pero sigo pensando que se podría organizar mejor estos torneos cortar la liga cortar la liga un mes los equipos que pierdan en la fase de grupos van a quedar dos semanas sin juegos o sea me parece que podría organizarse de mejor forma pero bueno ya estamos en el torneo sí ya estamos listos para irnos y bueno por supuesto en cualquier momento nos estaremos viajando ya para San Diego de ahí hacer el viaje hacia Filadelfia ¿no? Miguel ¿cómo estás? Saludo con mucho gusto ¿cuáles son esos cambios que se podrían tener a diferencia de lo que se se genera en una temporada regular en donde tienes la planificación en la liga totalmente y ahora con este viaje estar un mes fuera todos los cambios que se pueden generar ¿tienes que hacer movimientos por completo o es parte de lo mismo que un técnico prepara durante una temporada regular? A lo mejor haces algunas modificaciones algunos cambios por algún jugador que esté con con Cantancio de este trabajo de estas tres primeras fechas para nosotros pero la idea es que el equipo se vea de la misma forma tenemos un equipo vasto tenemos jóvenes de mucha calidad que están levantando la mano y que quieren mostrarse y esperemos que así lo hagan algunos recibiendo oportunidades en estos partidos no quiere decir que estamos tirando a la bordo del torneo al contrario estamos haciendo modificaciones porque queremos que los jugadores estén al 100 los que entran a la cancha estén al 100 y vayamos con todo a buscar este torneo porque para mí tiene un buen buen fondo el torneo tiene de fondo un premio bastante bueno que es asistir para ir al Mundial de Clubes asistir al torneo de Conca Champions y entonces vamos con todo la idea de estar entre los primeros lugares del torneo entre los tres primeros para poder estar tomados en cuenta ese torneo tan importante como es la campaña para ir al torneo de Mundial de Clubes hemos prácticamente llamado un nuevo equipo para este torneo para iniciar del que estaba el torneo pasado me pasó muy similar la vez pasada llegamos vimos un equipo competimos no nos terminó de ir bien hablamos con Jorge Alberto y con Nacho Palabra en ese entonces hoy con Jorge Alberto y con Tonio Núñez y bueno hemos decidido reestructurar el equipo como lo hicimos la otra vez trayendo gente que ya estuvo en el equipo que pertenecía al club que la traemos de regreso al club jóvenes de hambre estos tres meses que estuve antes en el equipo me sirvió para ver los jóvenes de la cantera y por supuesto nuestra filial electorados para promover al primer equipo y traer a la gente que nos hacía falta que no teníamos en el plantel y creo que hemos acertado en armar un equipo que los interescuadras son muy disfrutados que todos quieren levantar la mano que los jóvenes que tienen esta oportunidad no la quieren dejar pasar y bueno pues veo ese cambio esa unión de grupo ese todos vamos con la idea de conseguir un resultado importante entonces pues por supuesto que ha llegado gente importante Charly hoy es el goleador del torneo esperemos que se mantenga así Barbosa siendo un jugador muy importante la llegada de Chuy Corona hace que Toño pues obviamente tenga que crecer más ¿no? Toño y Enrique tengan que estar mucho más activos mucho más conscientes de que hay un portero de gran calidad de gran categoría estará peleando con ellos la disputa en esa parte de la cancha la llegada el regreso de Banta de Rafa Fernández y de Cristian Rivera al equipo que estaban prestados en Querétaro bueno pues nos ha fortalecido al plantel la promoción de Vega y de Mejía para el primer equipo creo que todos los jóvenes que están en las fuerzas básicas que son seis de los que están prácticamente entrando todo el tiempo ya con el primer equipo pues fortalecen al equipo han demostrado que el equipo está para hacer cosas importantes arrancamos con la información más relevante del fútbol mexicano en reacción en cadena se dieron a conocer los valores de las plantillas que estarán disputando la Leagues Cup el América es el equipo más caro de todo el torneo con un valor de más de 85 millones de euros superando inclusive al Inter de Miami de Lionel Messi Sergio Busquets y Jordi Alba el club propiedad de David Beckham cuenta con un valor de 74.1 millones de euros cifra que podría incrementar en los próximos días si llegan Andrés Iniesta y Luis Suárez al equipo el top 5 de clubes más valiosos de la MLS y la Liga MX lo complementan Chivas, Tigres y el New York City FC el traspaso de Luis Chávez al fútbol ruso se ha complicado en las últimas horas el sueño del mediocampista mexicano de poder jugar en el fútbol europeo se ha alejado debido a los problemas políticos y sociales entre Rusia y Ucrania el Dinamo de Moscú no ha podido garantizar la transferencia de los 7 millones de euros al Pachuca por las restricciones bancarias que sufre el país en caso de no poder hacerlo en estos días Luis Chávez no podrá volar a Rusia y deberá decidir si permanece con los tuzos o si acepta la oferta de rayados la selección mexicana tiene nuevo lugar en el ranking FIFA tras levantar el título de la Copa Oro el tri subió de la posición 14 a la posición 12 tras vencer a Panamá y llegar a 1665 puntos aunque sigue debajo de Estados Unidos que se mantienen en el lugar número 11 el top 5 de las mejores selecciones en la actualidad está compuesto por Argentina Francia Brasil Inglaterra y Bélgica acá seguimos acá seguimos amigos de Reacción en Cadena le dimos una pausa un respiro a la charla de Miguel Herrera muy tranquilo con Dani Barba y con Moe andaba muy tranquilo pero andaba tranquilón ya se había desquitado con uno de sus exjugadores hace poco con Montesinos con Montesinos sí ya lo había reventado justamente en Aguascalientes ahora lo que es una realidad es que yo creo que Miguel Herrera sigue siendo una carta para algunos en el entendimiento del Mundial 2026 pues mientras no exista o no nos den hacia donde van con candidatos seguirá ahí ¿no Miguel? presente mientras no digan no está dentro de la baraja lo tenemos que poner así lo es vamos con la segunda parte de esta charla para que a ver si ya se le sigue bajando un poco el encabronamiento a Luis Castillo ¿ves de gran forma la llegada de Messi a los Estados Unidos que le pueda beneficiar también de alguna forma a la Liga MX o lo vemos como una simple llegada de una estrella en donde a lo mejor también un jugador no hace un equipo no pero bueno pues sabemos la capacidad de Messi creo que es un golpe muy fuerte que da la MLS porque le gana el fichaje a otros equipos de Europa por supuesto a los árabes que están contratando a todo el mundo y que están gastando millonadas y Messi decide ir a Estados Unidos por lo que significa estar en ese país y por lo que significa una liga que se está convirtiendo en una liga muy competitiva entonces por supuesto que es un cándicap a favor de la MLS y a nosotros que hoy nos toca jugar este torneo al equipo que los enfrentamos obviamente será vestir el partido estoy seguro que todos los partidos donde juegue Messi van a estar llenos juegue contra quien juegue va a estar lleno porque la gente quiere ver a Messi y por supuesto va a ser muy interesante porque es una muy buena medida es un jugador de los fuera de serie o de los top 3 del mundo top 5 no sé como quieran ver también son Maradona y por ahí Cristiano que son los cuatro para mí más importantes que he visto y bueno pues creo que son jugadores a los cuales siempre quieren enfrentarlo ¿Cuál es ese pensamiento que tiene Miguel cuando está viendo a la selección a la selección mexicana que pues me imagino también seguirás todavía muy muy de cerca ¿Qué opinión te merece la posible continuidad del Jimmy o crees que todavía está muy y lo digo entre comillas verde y es mejor buscar buscar en este proceso hacia el 2026 a otro a otro director técnico? Mira me dio mucho gusto me dio mucho gusto porque seguimos demostrando los mexicanos que estamos preparados que Jimmy si bien no le ha ido bien en primera división como el querido pues en selección le ha ido bien le fue bien en el 23 el 80% de estos jugadores los conoce consiguen un torneo que tampoco es el gran torneo lo hemos ganado muchos de los técnicos que hemos dirigido ese torneo lo hemos ganado pero al final de cuentas es un torneo que a México se le obliga a ganar si no lo ganas todo es un desastre si México hubiera hecho lo que hizo Estados Unidos bueno hoy nos estarían matando estarían matando a la federación se tienen que ir todos todos los medios tendrían que estar corriendo a todo mundo y como siempre se dan México lo tomó en seriedad como siempre se le ha tratado de dar esa seriedad al torneo de la copa de oro y a veces se gana a veces no pero lo importante es eso que México le dio una seriedad que lo termina ganando que Jimmy termina demostrando que tiene capacidad para dirigir jóvenes que ha dirigido que los ha tenido en sus manos en una medalla de bronce en olimpiadas que puede ser un candidato claro que sí que está Nacho también hablándose que por ahí suena mi nombre yo lo único que dije desde el proceso anterior que habíamos varios también en ese disputa por conseguir ser el técnico de la selección que sea un mexicano demostramos que nos duele que nos orgullece conseguir cosas importantes para nuestra selección para nuestro país porque lo queremos y porque queremos ver que está haciendo bien las cosas entonces la verdad que un gran aplauso para ese grupo dirigido por el Jimmy que consigue esta esta copa esta copa de oro es un paso importante y bueno por supuesto sin duda alguna Jimmy se convierte en un candidato natural para darle continuidad de la selección porque obviamente que la gente lo está pidiendo si había dudas de que nada más iba a ser la copa de oro bueno soy ganándola pues se convertirá en un candidato con los que puedan tener en mente los directivos pero bien un aplauso para la selección Jimmy como decimos hay una exigencia de ganarlo el grupo de Jimmy con él al frente lo gana y bien no sé qué decir que las cosas van bien viene un proceso muy difícil porque no va a haber partidos de competencia oficial más que la siguiente Copa América que también va a ser muy disputada y que bueno pondrá también una duda perdón una duda no una duda un gran momento de partidos importantes para la selección porque no tienes torneo calificatorio entonces tienes que buscar partidos que de aquí al 26 pues llenen ese atractivo de la selección en competencia y en crecimiento pero bueno ya se decidirán los directivos a quién darle la estafeta para que pueda llevar a México al mundial y que haga un buen mundial y con esta parte de la Copa Oro Miguel decías no es el gran torneo eso se menciona pero no crees que a veces aficionados y nosotros mismos la prensa porque me incluyo hacemos de menos los triunfos que llegue a tener México en este tipo de competencias porque el fútbol ha ido evolucionando los rivales cada vez se preparan más son atletas se preparan día a día y cada vez es más complicado ganar algo deportivamente ¿no crees que a veces hacemos de menos el ganar una simple Copa Oro? la verdad es que sí porque además es el torneo que nos toca estamos en un área que ese es el torneo que nos toca no es que nosotros queremos ir a otros torneos o vamos a este torneo porque este lo ganamos no es el torneo que nos toca para poder estar en confederaciones entonces hay que ganarlo y el equipo que más veces ha ganado la Copa de Oro ha sido México entonces tampoco es que estamos como selección como jugadores como técnicos como directivos menos por el torneo que nos toca jugarlo y que nuestra obligación porque así lo han puesto los dedos porque así lo han hecho ver a la gente es obligación ganarlo no es obligación hay que competir pero como tú exactamente lo dices hoy en día cada día se hace más difícil los equipos Jamaica Trinidad ni hablar de Estados Unidos Canadá Honduras Salvador Guatemala Panamá todos han crecido muy 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 abismalmente y México también está en ese en ese crecimiento pero nuestro crecimiento se ve muy poquito porque nos estamos tratando de preparar las vías más importantes a la selección más importante en cambio estos equipos estas selecciones que mencionamos pues su tope es buscar ser mejor México y empezar a crecer para los siguientes rivales que puedan tener y ellos solamente van creciendo y se ve que van alcanzando una selección mexicana los que entran en disputa la copa europea y ya de repente los equipos no estaban en el contexto ganar equipos como Italia como Inglaterra empatar la Holanda estar mejor que Italia Italia lleva dos mundiales sin calificar entonces ya empieza el fútbol a ser mucho más corto entre los equipos que eran chicos a los equipos que eran grandes entonces hoy México demuestra que está sólido que está fuerte que está bien y que quiere seguir demostrando que va a llegar al mundial en un mundial donde está todo a su favor porque vamos a ser locales en todos los ya se demostró ve el estadio como está ahí todo ahora mexicano entonces vamos a ser locales tenemos que llegar muy fuerte a este mundial para poder sacar provecho de esa localía nos vamos Luis ya más tranquilo buenas noches pásenla bien nos reencontramos aquí mañana ¿ya estás de mejor humor o sigues? yo siempre estoy de buen humor ¿por qué dices que no? pues dile a tu cara que estás de buen humor está como Abraham pero Abraham porque está enfermito así le mandamos las fotos al Morgan para el YouTube no olvides tus fotos Luis a ver menos me las tomo de una vez gracias Abraham adiós ¿cuál sería tu cara de miniatura Luis? muéstranos el Dalí de los deportes pásenla bien esto fue Reacción en Cadena pásenla bien ¡Gracias!